Ya no llores por el que no supo amarte Ahora me tienes a mí, hey, llámame Cada que necesites a alguien que te escuche Que te escuche Ya no llores por el que no supo amarte Ahora me tienes a mí, hey, llámame Cada que necesites a alguien que te escuche Ya no llores por el que no supo amarte Purchase your tracks today Ima, thanks Ya no llores por el que no supo amarte Ahora me tienes a mí, hey, llámame Cada que necesites a alguien que te escuche Que te escuche Ya no llores por el que no supo amarte Ahora me tienes a mí, hey, llámame Cada que necesites a alguien que te escuche Ya no llores por el que no supo amarte Ya no llores por el que no supo amarte Ya no llores por el que no supo amarte Ya no llores por él que no supe amarte Ahora me tienes a mí, hey Llámame cada que necesites Alguien que te escuche, que te escuche Ya no llores por él que no supe amarte Ahora me tienes a mí, hey Llámame cada que necesites Alguien que te escuche, que te escuche